¡Suscríbete al canal! Aircrash es la de los aviones Vamos a hacer Carrerita con el oso y luego Aircrash Porque creo que es la de los aviones Eh, what? Vale, ahora sí que viene correcto Veinte Crecerán veinticinco Los cristales absorberán Y controlarán esta energía Crash, eres tú Te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para hablar Pero debes tener cuidado No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Crash, tienes que encontrar Eh, a mí tampoco Pero, whatever Eh, vale Entonces vamos a empezar por Beard Y luego ¿Cómo era la otra? No me acuerdo Eh, creo que la otra va a ser la de los aviones Y esta es la de la carrera Porque estaba el osito en la puerta Si está el osito en la puerta Yo quiero hacer la carrera Vale, para adelante Osito O sea, que es la puta carrera Y sube a Me ha dicho Sabes lo que es esto, ¿no? Voy a intentar pillar todas las cajas Porque aquí debería poder de una Aquí debería poder de una Creo que había Un dash Sí, hay un dash con Con R1 Y casi me dejó el checkpoint Por utilizar el dash Vale, tenemos el cristal Pues sí que va a ser Rápido esto, ¿no? Otro checkpoint Sí que va a ser rápido esto ¡No! No, había visto que Que lo de la izquierda también era un TNT F Ya he perdido una vida No tengo muchas vidas, ¿eh? No tengo muchas vidas Uy, los nitros ¡No! No, me he dejado una caja F Pues ya estamos cópidos Da igual Bueno, otra oportunidad Voy a hacer para pillar la caja Aquí el objetivo es Arruseármelo No pillar todas las cajas Sobre todo porque Si pierdo las 5 vidas Voy a tener que Uff Esta vez sí que pilla la caja ¡Vamos! Eh... Giga Bullshit Esa mierda Voy a perder todas las vidas Voy a perder todas las vidas Voy a perder todas las vidas Ahora voy a ganar una Justo No Esto se supone que debía ser fácil Y lo es Pero Me estoy cagando encima Más Vale, ahí ganó vida No, el checkpoint Me he dejado la caja más importante Me he dejado la caja más importante Me he dejado la puta caja más importante De la historia Dame el siguiente checkpoint Dame el siguiente checkpoint Dame el siguiente checkpoint Dame el siguiente checkpoint Vale, no Final de pantalla Ah, pues me he dejado la caja más importante Que es Me he dejado creo que una caja solo Y era un checkpoint ¿Cuenta como caja? Sí, ¿no? 43 de 45 Me he dejado dos Ah, ahí podía pillar una piedrita de coso De piedrita de 100% de cajas Pero bueno, whatever He desperdiciado como 4 o 5 vidas aquí Pero tenemos la siguiente pantalla Completa Y ahora vamos a ir a Aircrash ¿Cómo era? No recuerdo Aircrash Que creo que esta va a ser la del avión Que de pequeño era mi pantalla favorita Ahora no lo sé Porque creo que voy a sufrir Esta que yo recuerdo Era de pequeño mi pantalla favorita En el Crash 3 Ah, creo que había también de aviones Y era mi favorita Pero aquí No, aquí no es de aviones No estoy confundido con el Crash 3 No quiero liarla Porque se llama Aircrash Entonces está Jue puta piraña Vale, dámelo a todo Necesito vidas, eh Necesito vidas Estoy rompiendo las cajitas Porque estoy cerca de una vida Y las necesito Ahí van 3 Vale, checkpoint Nice Aquí sí que voy a romper cajita Oh, vale Con moto A ver, ya que estoy Es que al final Me puede el puto ansia De los 100% Como he pillado Creo que No he pillado todas las cajas Voy a Voy a sudar Polla Alguna caja me he dejado seguro Porque no estaba atento A hostia el nitro Voy a Voy a centrarme En lo que yo quería hacer Que es Rosarme el puto Hola Ah, tengo que esperar Que suba Soy gilipollas Bueno, yo he perdido la vida Que ganaba antes Lo bueno es que El checkpoint estaba Todo el lado No tengo muchas vidas Voy a ir a la stage de Voy a perder tiempo La stage de bonificación Necesito vidas Pero la voy a hacer todas Ah, ok Vamos abriendo el camino con esto Quería pisar el TNT Pero bueno Crefoyen No he visto ninguna Que me vayan A dar ninguna vida Así fácilmente Vale, tenemos el cristal Me veo Me veo Repitiendo Me quedan dos vidas Me veo repitiendo Todo el puto nivel Me veo repitiendo Todo el puto nivel Dame la vida Dame la vida No es mal que tenía La máscara Como mierda hago esto Ah, vale Que puedo ir No es un auto-scroller Puedo quedarme aquí No es un auto-scroller No tengo por qué Esa vida buena Esa vida buena No Casi me lo como, eh Dame otra Dame otra Vale, fin de la pantalla Fin de la pantalla Let's go 30 de 102 En la stage de bonificación Debería tener 70 cajas O algo Es puta madre Vale, pillamos otro cristal Y esto no va tan lento No va tan lento Pensé que ya me iba a ralentizar mucho Y iba a empezar a perder vidas Y vidas he perdido un cojón Pero Los cristales también están cayendo A buen ritmo Así que Snowbeast Va para dentro Igual me hago otro mundo Ahí en 0, eh Todavía no llevo ni una hora De De stream Mucho menos de una hora de vídeo Aunque puede que esto Si lo he hecho por mundo Quizás estemos en el segundo vídeo De YouTube De la serie Ah Casi menos como ahí Pero eso Que vamos a buen ritmo Yo creo Más o menos Podría ir mejor Creo que tengo al gato ya Moviendo la puerta Debería hacerle un poquito de caso Al bicho Vale, esto Me sube arriba Y tenemos checkpoint Nice Ojo Vale, quiero Quiero la máscara Ese es Si veis que no hablo O algo Es que estoy medio Focus En hacer Esto bien Vamos a medir el Uff Bueno, mal que he hecho El dash Ahí No me la No me jodas No cae Step point Nice 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 What? No podía frenar Eso ha sido un poco Puta mierda El perder la vida Ahí No podía frenar He intentado frenarme Y no se podía No he visto los Putos carámanes Voy a tener que repetir La pantalla Desde el principio Porque me queda una vida Estoy palmando Como un campeón Aquí Lo voy a hacer Despacito Ah Hijo de puta Vale Vida número cero Me va a tocar Repetir la pantalla Desde el principio Cuantas manzanas Tengo No me sale aquí Necesito Necesito una vida No quiero repetir La pantalla No quiero repetir La pantalla Voy por la mitad De manzanas Me tienen que tirar Una vida Tío Voy por la mitad De manzanas No 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 Hijo de puta No Fin De la partida Oh Primer continué Ya empezamos a A perder tiempo aquí Ya empezamos a perder tiempo Fuck Lo bueno es que ahora sé De que va la cosa Pero tener que repetir La pantalla entera Me da por culo Sobre todo porque Voy a seguir perdiendo vidas Como un cabrón Seguro Vale Ya Ya lo he Recuperado todo Ya lo he recuperado todo Porque me queda justo por aquí Me queda justo por aquí Puedo pillar manzanas Las pillo Vale Take de bonificación Abajo Has pillado unas manzanitas Y unas vidas Que ya me han quitado El primer continué He tardado poco En En perderlo Puta mierda Ahí tengo que Tengo que meter Da salto Da salto Pues mira le dan por culo A la sed de bonificación No quiero perder más tiempo He intentado una vez Vale Y tenemos checkpoint Nice Y ahí está el cristal A ver si No me lo salto Nice Vale Nice Perfect Fin de la pantalla Fin de la pantalla He perdido el continué Pero aún así En repete 125 cajas La puta madre No las hubiera pillado todas Ni de puta coño Eso He perdido el continué He tenido que repetir la misión Pero aún así No nos ha tardado tantísimo Así que todavía El reto yo creo A no ser que me atasque De la hostia En alguna pantalla Más adelante Todavía yo creo Que está vigente Y que se puede hacer Llevamos un 16% del juego Teniendo en cuenta Que no estoy pillando Los diamantes Son 42 diamantes Vamos a suponer Que Con respecto al juego Llevaría un 32% Si hubiera pillado Los diamantes Entonces llevamos Un tercio del juego Prácticamente Esto What Ah Esta es la planta del boss Deal Deal Joder Yo que tengo Una pronunciación De mierda De inglés Encima me pones Esos nombres Su puta madre Seguro que lo he reventado Lo he destruido Pero es lo que hay No tengo ni puta idea Ah No se como funciona Esta pantalla Pero me suena Que Xerx Sufría aquí ¿Puede ser? Tengo Leves recuerdos Creo que se electrocutaba El Fue malísimo El suelo ¿Puede ser? ¿Si? Vale ya he perdido Los dos acus O ucas O como se llaman Se electrocutaba El suelo Lo he recordado Bien esto ¿Se electrocuta esto también? No Aquí se lo tengo que pasar Por debajo De la hélice Me da miedo Calcular mal Esto tiene que pisar Las plataformas ¿No? Vale Parece que es menos De lo que Parecía Pillamos vida Pillamos Checkpoint Joder Con la puta rata Nice Izquierda o derecha Izquierda hay manzanas Yo que se Vale Checkpoint Y bonificación La voy a intentar Al menos una vez Por si pillo vidas gratis Y demás Pero Últimamente La estoy cagando Bastante Puedo pillar manzanitas Y vidas Que me van a venir Muy bien Hay una vida gratis Nice Tengo que acabar Esta stage Porque Ya me estoy asegurando Una vida ¿Vale? Creía que iban a caer Las cajas No se porque Esto parece sencillote Así que voy a pillar Voy a pillar Todo Vale Y van a venir Muy bien Vale Eso es Eso es No puedo pegarles Voy a ir todo el rato Por el camino de las manzanas Porque el camino de las manzanas Contiene también el cristalito Ahora tengo que volver ¿No? Vale Tenemos ahí otra vida A ver si no pierdo No había enemigos aquí ¿No? No Vale Entonces vamos para la derecha Si hubiera pillado el camino de la derecha directamente Me hubiera dejado el cristal Y hubiera tenido que repetir la misión entera Dame vida Dame vida Casi toco el nitro Dime que tengo pillado el cristal O sea Tengo que repetir un huevo Sí Sí tengo pillado el cristal Igualmente voy a pillar Porque he perdido la vida Voy a pillar Estas manzanitas No me voy a quedar a 100 Pero casi Noventa y siete Nice Ey Pillo vida por manzana Justo ahí Casi le piso Casi le piso Vale ¿Me tengo que tirar? Voy a Romper primero todo esto Bueno en manzana Al final estoy rompiendo Bastantes cajas Más de las que esperaba Oh esto es de engancharme Ok pero ¿Qué va a check point aquí? Claro Solo por pillar las vidas Es que sí que Sí que estoy ahí Intentando pillar Las cajitas Son buenas manzanas Al ojo Me pica al ojo Me pica al ojo Vale Estas las voy a pillar Pero vamos Ahí tenemos otra vida Vida número 8 Nice ¿Cómo hago esto tío? Nice 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 Fin de la pantalla Y he pillado 100% de cajas Let's go No lo estaba buscando Pero vamos a pillar 100% de cajas Así que vamos a tener Ahí un 1% más De gratis Y para cuando Tenga que hacer El 100% Si algún día Pongo una serie De hacer El 100% Pues ya tendré Una cosa menos que hacer Así que 100% de cajas En esta pantalla Y vamos para la siguiente Ojo el bailecito De la victoria Oh y viene Cortex No es Cortex Oh pobreza 100% Bien Crash Que sepas que Mientras estés aliado A Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea Para Detenerte Si tanto te preocupa El destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los Cristales Si consigues Si consigues Las 42 gemas Las usaré Para apuntar Un rayo láser Que destroza La Cortex Y la estación Espacial Que ha construido Hasta entonces He de usar Todas mis fuerzas Para detenerte O sea que Final malo Ayudamos a Cortex Y Cortex Conquista el mundo Final bueno Conseguimos el 100% De las cajas En todos los niveles Y el pavo es que Se carga Cortex O algo así No parece estar Ninguno de los dos Demasiado bien De la puta cabeza Así que Yo me voy al quinto nivel Y Whatever Crash Crash Es el último nivel De este mundo Mapa entra Luego vendrá Supongo El siguiente boss Así que Así puedo rusearme También este nivel Va a ser de huir De algo Porque ya me ponen Hacia aquí O sea va a haber Alguna bola De la muerte Esto te parece Si que puedo conseguir El 100% De cajas Pero ya estoy pensando En Hacerme los 100% En vez de Rusearme el puto juego Esta va a ser Más complicada Que la anterior Así que Tengo que Estar medio Focus Para reaccionar Rápido A lo que Venga Checkpoint Eso si que Ha sido Una reacción Rápida Eh Seguro que Hay algo Por aquí Es como Un camino Secundario Hay cajitas Pero Se contiene Hacia atrás ¿Verdad? Vale Que tengo Un haste de bonificación Aquí Lo que tengo Son manzanitas Para otra vida Vida número 9 Hay dos caminos Hay dos Ah Este me devuelve aquí Vale Es como Vale Si 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 Es como Hace el camino secundario Y para que no tengas Que hacer bad trekking Te devuelve mejor La plataforma Nice Pues ya que estoy Me hago el 100% Aquí también Tengo todas las cajitas De momento Ok Nice Vale No está mal de momento No está mal de momento Step point Tenemos 100% de cajas Que yo sepa Claro Igual me he dejado Otro camino Por ahí A la mierda No Me estoy comiendo Las minas Vale Me he ganado algo de ventaja ¿Eh? ¿Sage? Eh pero no Ah vale Sí Espérate Ahí está el cristal Ya que estoy Eh de esto Puedo salir con el 100% De cajas Vamos a intentarlo Coño Ahí Vale Vida gratis Nice Al final Me pico Y me pongo A intentar Cosas que no debería Vale Vamos a pillar esto Faltan Tres cajas Funciona así Y vamos a pillar Vida por manzanas Y la vida que he pillado Dos vidas gratis Nice Estoy a Stackeando Un buen número de vidas Ahora Van 11 Seguramente la voy a perder Pronto Pero bueno Seguramente la voy a perder Pronto Y ahí va otra vida Van 12 Nice Al final si viene 100% Ah es que No puedo evitarlo Pero no Vamos a En los siguientes niveles O sea es que Sé que este tipo de niveles Si que seguro Que puedo conseguir El 100% de una Se me muere No Me he perdido El daseito No What Me he dejado Una caja ¿Dónde me he dejado Una caja tío? ¿Dónde me he dejado Una caja? Me estás jodiendo Hijo de puta Hijo de puta Me he dejado Una caja Ah que dolor Paso Paso Rushear Rushear Hay que rushear Me he dejado Una puta caja tío Me estás jodiendo Yo que sé Vale Cortex supongo que tirar algo ahora O voy directamente al boss Trash Crash Y viene Cortex 10 de los 25 cristales Te vas acercando No me queda mucha energía Será difícil establecer comunicación Estás en mitad de juego ¿Ya? Recuerda Cuento contigo No me digas eso Yo quería las 57 Pero se me quedó Una por el camino F Giga puto de F Que mal A ver Entonces ¿Dónde está mi cara? Ahí está mi cara Eh Boss Aquí Comodo Brothers Comodo Brothers En cuanto lo vea Recordaré Del stream de Serge ¿Cuál es este boss? Vale Uno se pone a girar Y hay que esquivarlo O algo así Hay que pegarle por la espalda No me acuerdo exactamente Cómo pegarle Pero definitivamente Este lo he visto a Serge Este boss Sé que uno empieza a girar ¿Y hay que pegarle al otro Por la espalda? No No Se marea Y hay que pegarle O algo Vale Eso es Eso es Recordaba que uno giraba Pero no recuerdo No recordaba Qué más había que hacer Y ahora se lo hay que esquivar A Los sables Y Y esperar otra vez A que se canse Vale Es bastante sencillito El boss ¿No? No sé que ahora Haga una fase La hostia complicada O tengas dos fases Que no me suena Nada Muy sencillo Muy sencillo Ahora es cuando me muero Por tonto Ok Ah Súper fácil Súper fácil Se torturan en niveles Pero los bosses pedorros Ah Y eso El primer boss Era súper sencillo también Y no lo hice a la primera Lo tuve que hacer a la segunda Pero sí Los dos bosses de momento Han estado Han estado sencillos Estaban bastante Bastante fácil A ver si hice algo El señor Cortex Y si no Nos vamos al tercer mundo ya En caso de que no haya subido por mundos Fin del capítulo de YouTube Nos vemos en el siguiente Que va a ser Ahora mismo Así que hola YouTube No he bajado Soy gilipollas Tejipollas ¡Golas! 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 ¡Gracias!